Naranjas frescas, un milagro de vitaminas y olor a campo, una excusa para que la vida sea un poco más dulce. Y claro, doña Carolina, estas naranjas son las mejores para el desayuno de sus hijos. En Carulla lo extraordinario es de todos los días, por eso cuidamos cada detalle para sorprenderte con la frescura, el servicio y la calidad que mereces. Carulla, un placer para todos los días.